Dos propuestas. Una, alguna vez se habló acá, que se llama Teatro Ciego. Claro que sí. Teatro Ciego. Lo que pasa es que Teatro Ciego, que uno iba, bueno, como su nombre lo indica, iba obviamente a oscuras, sentía, escuchaba un montón de cosas, pero con la pandemia se renovaron, me parece maravilloso. Yo hice varias de estas experiencias. Te llega... ¿Eve también? Sí, dos veces. Ah, yo hice tres veces porque la última, no, la última es Zapo Otroposo, que es lo último que hicieron, pero hice una con mi hijo, porque tienen un box infantil. Ah, qué bueno. Pero es maravilloso. Primero porque ya de por sí la compañía trabaja con... Hace 15 años que trabaja y además trabaja con gente con discapacidad visual y gente que no la tiene, o sea que ya de por sí es inclusivo, cosa que a todas nos encanta mucho. Y además es algo que a mí me parecía genial, además de para nosotros poder hacerlo, para poder regalar. A mí me parecía que era un regalo maravilloso. Digo, para alguien que tenés ganas como de hacer una experiencia. Y además lo haces en tu casa, más pandémico que Teatro Ciego no hay. Ahí te llega una caja, mucho no se puede contar porque de verdad es una sorpresa. Una caja en general son pasos que te estás haciendo. Ah, para, te llega algo físicamente. Te llega una caja. Ah, buenísimo. Es un box. Timbre a la noche, sábado a las 8, por ejemplo, si vos querés. Timbre de Teatro Ciego, te llega una caja, por eso digo, mucho no se puede contar. Hay muchas box. Tenés desde el gourmet donde vos podés comer, lo hice maravilloso. Te tapan los ojitos, te pones unos auriculares, el sonido es extraordinario. Y tenés pasos para ir escuchando la historia, las diferentes historias, porque vos podés elegir qué box querés. Ah, y tú lo vas tanteando, es como abrir la cajita. Algunas cosas las tanteás, otras las solas. El último que yo hice son botellitas, voy a spoilear un poco, pero bueno. Son botellitas donde vos vas tocando paso a paso y vas oliendo. Ah, me encantó. El último es un viaje en un avión, a tal punto que te llega un pasaje donde vos tenés que escanear el QR, y empezás directamente el sonido del avión, el músico, y se cuenta una historia. Qué hermoso. Es hermoso. Además es 360, entonces no es que escuchás tipo de un lado y del otro, sentís que pasan cosas atrás y adelante tuyo, es espectacular. Es maravilloso. ¿Hay alguno para chicos? Hay un para chicos, hay un box infantil, yo lo hice con León, y fue increíble, por eso digo, uno se puede meter, hoy hay un sorteo para ganarse una box gratis, toda la gente que siga el Teatro Ciego, y hay un post de un sorteo, y todos los oyentes de la radio tienen un 25% de descuento en cualquiera de las box que quieran. Qué bueno, ¿y algo en Instagram? En Instagram, ahora vamos a subir todo, pero es Teatro Ciego, es así de fácil el Instagram. Arroba Teatro Ciego. Es hermoso, es hermoso, de verdad es una experiencia preciosa para hacer con chicos, y los es en tu cama, si quieres, y te metes los auriculares, y te vas a la bandejita. Y a la hora que quieras. Buenísimo. A la hora que quieras, el día que quieras, es hermoso, y además estás dando trabajo un montón de gente que hace 15 años viene laburándola, remándola, lo hacían en el Abasto en Palermo, y ahora te llega la box con un moño divino y una cervecita, un vino hermoso. Excelente, sobre todo porque de verdad siempre fue bueno, siempre fue bueno ir, además de estar ayudando, estás ayudando a una cosa que es excelente en su calidad técnica, y que se puedan haber readaptado a la época de pandemia, y hacer otra cosa también muy divertida, me parece genial. Sí, es hermoso, y también eso, saber que hay un montón de gente que está trabajando, a mí de verdad me emociona la gente que en pandemia se fue como reorganizando y adaptando, hay otros que estamos más tipo, bueno, no sé, espero que vuelva, vamos viendo, y la gente que rearma todo su negocio y saca algo maravilloso, a mí me parece genial. Este es una, así que Teatro Ciego tienen, además del sorteo que se meten ahora, arroba Teatro Ciego, se meten en el post del sorteo y quieren participar, además tienen todas las box a 25% menos, nombrando May, Teatro Ciego, Perro de la Cámara.